En el sur de la Ciudad de México hay una construcción que fusiona el funcionalismo con elementos de la cultura mexicana. Es la casa y estudio en que el muralista Diego Rivera y su esposa Frida Kahlo vivieron desde 1934. El creador fue el desquietado arquitecto y pintor mexicano Juan O'Gorman, amigo de la pareja. Como Frida y Diego necesitaban cada uno un lugar tranquilo para trabajar, O'Gorman hizo dos casas, cada una con un taller conectadas por un puente en la parte superior. En 1981, años después de la muerte de los artistas, se creó ahí el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Este museo busca conservar, investigar y difundir la obra de estos dos mexicanos, como lo hace el Museo Casa de Frida Kahlo, que vas a ver a continuación. Gracias. 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 Gracias.